Bueno gente, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy voy a decir cómo conseguir esta plaquita de aquí, la placa de la gente banano que la acabo de conseguir sin querer y bueno, mira, como estáis viendo por aquí, nos vemos aquí, nos vamos a nuevos, ¿vale? y nuevos objetos, tenemos aquí la placa del banano, ¿cómo conseguirla? ya se puede conseguir, chavales, solamente tenéis que, ojo tenemos que espiar a Brutus, que os preguntaréis, oye, ¿cómo se espía a Brutus? le damos aquí arriba a la derecha, después aquí a la izquierda, arriba y después abajo, ¿vale? y mirad el escritorio, ahí tenemos al banano espiado a Brutus, ¿vale? una vez hecho esto, tenemos que venir a Miausclos, Tintina la tenemos que dejar en teoría, ¿vale? que si queréis ahora después, al final del vídeo os lo enseño, ¿vale? por si acaso tenemos que darle tres veces al Miausclos, chavales, ¿vale? al gato de la izquierda, ¿vale? que estáis viendo cómo se está moviendo poco a poco y una vez hecho eso, ahí aparecerá el agente banano, ¿vale? a lo tendríamos, el Miausclos tendríamos hecho os voy a enseñar Tintina por si acaso, tendrías que hacerlo, ¿vale? por si acaso que yo también lo hice, por si acaso, ¿vale? tenemos que darle tres veces a la izquierda, ¿vale? a las máquinas de la izquierda, tenemos que apretarle tres veces y ahora en la derecha, chavales, se abrirá la nevera y saldrá la mochila del banano, que no sé si tendrá algo que ver pero por si acaso, oye, yo no enseño por si lo tenéis que hacer y aún nos queda una, chavales, que es la de Midas si, las que hay es la única que no se puede hacer no sé aún el por qué, pero si vinimos aquí a Midas, chavales le damos aquí, en la máquina esta, hasta que suene, ¿vale? ahí le damos, le damos cuerda ahora empezará a sonar y a la izquierda salirá el cuadro de la izquierda y ahí aparecerá el banano y ahora sí, os enseñará, chavales eh, bueno, con la placa del banano ¿no? os dará la placa del banano así que bueno, gente, antes de acabar, quería deciros dos cosas por favor, suscribiros, que ya digo tendréis todo lo nuevo del canal, mirad eso que acaba de salir nuevo, que creo que voy a ser el primero en subirlo y estamos a nada de los 30.000 suscriptores así que por favor, suscribiros todos que la verdad me encantaría llegar a los 100.000 suscriptores que es mi sueño, y oye, si lo podemos conseguir entre todos, que la verdad que el canal está siendo muy apoyado y por cierto, tenéis un sorteo en la descripción, ¿vale? donde os metéis en la descripción donde ponen sorteo, ¿vale? os metéis en el enlace y ahí tienen su sorteo de dos skins de TheGrefg así que bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo que le dejéis un placer al canal, que os suscribáis y nos vemos en un nuevo vídeo o directo ¡Adiós, chavales!